muy buenas tardes a todos queridos amigos es el segundo programa en vivo que hacemos en el día de hoy que se continúa con el que hicimos con carlos trabulzi dirigente de la democracia cristiana de buenos aires donde él habló de la riqueza del mar argentino la riqueza del mar argentino la riqueza de la antártida se unen a un acontecimiento muy importante que ha sido la guerra de malvinas la guerra de malvinas ha tenido antecedentes no solamente en 1982 ya hubo una disputa entre la marina de su majestad imperial kaiser y la marina de su piratísima majestad británica en 1914 pero también hubo en 1833 cuando los ingleses reciben las malvinas que previamente los norteamericanos se habían metido ahí también la gesta de gaucho rivero y también en 1770 la primera guerra de malvinas para hablar de la guerra de malvinas hoy tenemos un invitado muy especial por eso hoy le pido a todos ustedes queridos amigos que si les gusta el programa se suscriban ya saben que pueden entrar en comunidad hispanista puntocom para colaborar aquellos que quieran colaborar con nosotros y arrancamos con los secretos del misil exocet y la guerra del atlántico sur malvinas mil novecientos ochenta y dos Gracias. 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 Miguel Ángel de Gregorio. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Patricio, un gusto de verte y escucharte y tocar un tema tan sentimental para todos nosotros, los que somos patrullos. Te presenté bien, ¿no? Teniente de Fragata de Reserva. Sí, porque yo me fui de la Armada en el año 84. Lamentablemente ya empezaba la debacle de las Fuerzas Armadas y me sentí, como por decir, muy incómodo en muchas cuestiones que venían pasando con el cambio internacional de un gobierno civil, de una situación que pasó a ser diametralmente opuesto a lo que uno esperaba. Bueno, lamentablemente eso generó algunas cuestiones de que ese patriotismo que uno tiene adentro dice, no, no soporto esto. Recordemos que vos te referís al gobierno del presidente Raúl Alfonsín, que llegó a decir que la guerra de Malvinas era el carro atmosférico de la democracia argentina. Realmente una frase vergonzosa por parte de un hombre que pretende llamarse comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El problema que han tenido muchos políticos con las Fuerzas Armadas es que no han sido verdaderos comandantes, han sido enemigos de sus propios soldados. Miguel, vos estabas trabajando en el buque en el que mi hermano era el jefe de máquinas y me acuerdo que te decía, vos me contabas que te decía, che teniente, ¿qué pasa que todo lo que te pido me lo traes? Ni vos sabías por qué todo lo que pedías para que el buque estuviese en condiciones te lo daban. ¿Cuál fue tu primera idea, tu primera impresión, tu primera noticia de que estaba entrando un sistema de armas en la Argentina que predecía la guerra del Atlántico Sur? Bueno, la pregunta que me haces es quizá bastante compleja porque los oficiales subalternos no teníamos conocimiento de situaciones de armas estratégicas, ni mucho menos, salvo que específicamente sea del área respectiva, es decir, por ejemplo, digerían armas. No era mi caso, pero sí, yo estaba en el buque que casualmente, como bien decías, mi jefe directo era el capitán de corbeta Luis Lons, tu hermano casualmente, y ya se notaba una situación que se venía componiendo como de que demasiadas actitudes favoritivas hacia ese buque. Igual yo era el inspector general o el que hacía la coordinación entre el arsenal naval y el buque, digámoslo en términos muy poco académicos, le daba mucha importancia, mucha pelota al consejo de los argentinos. Eso generó una suspicacia de parte de, en este caso, otro hermano, el teniente, el capitán Lons, y le daban, che, teniente, ¿qué pasa que está dando tanta importancia al barco? Y en esos días, para fines de diciembre del año 1981, casualmente, un buque de la empresa ELMA, empresa Línea Marítima Argentina, llega al puerto de Puerto Belgrano y desembarcan, con un operativo de ciudad tremendo, unos aviones de ultísima generación, que se sabían que eran aviones franceses y que eran, decíamos, los estendarts. Y con eso venían otras cuestiones vinculadas a su gran capacidad operativa. Eso fue lo único que se pudo observar en una primera instancia, estoy hablando de la UGT-1. Esos aviones, evidentemente, habían venido recientemente de Puerto, embarcado en Puerto de Marsella, y llegado directamente hacia la base aeronaval comandante de Córdoba. Esa es la primera información. Bien, y ahí dijimos, acá está pasando algo. Contanos. Contanos un poco del buque del San Antonio y contanos de este sistema de armas y qué es todo alrededor del secreto de los exocés. Sabemos que había una unidad de compra en París, creo que estaba el capitán Corti, si mal no recuerdo, a cargo, que yo trabajé con él, curiosamente, años después, en Canal 7. Era ese divino productor televisivo. Y en ese momento se intentó traer... La idea era traer 10 Super Etendard y 100 Exocet. Creo que era la compra final, ¿no es así? Sí, no. En primera instancia eran 10 Exocet y los 10 aviones Super Etendard. Voy a hacer una pequeña referencia. La comisión que se dirigió a Francia tiene una directa vinculación con el almirante Macera. Macera era, por decir, uno de los almirantes más joven que tuvo la Armada. Por lo tanto, es una persona con una visión, digamos, superadora, una visión, digamos, muy modernizada. Y él hizo que, a través de las gestiones, se trasladaran, luego de haber fracasado conversaciones con los Estados Unidos, y, afortunadamente, recalaron en Francia, país amigo, y se dirigen a la base aeronaval Landivisot. La base aeronaval Landivisot, en Francia, era la que estaba encargada de entrenar a los aviadores o los pilotos de combate argentino. Pero el servicio de inteligencia inglés nunca estuvo ajeno a todos los pequeños movimientos que hacía la Argentina. Porque, como bien sabés, ya el tufillo de la mutua desconfianza que existía entre el Reino Unido y Argentina, por la dilación, yo diría, el soporte que generaba la permanente dilación diplomática, fue generando en las Fuerzas Armadas, y particularmente en la Armada, en las Fuerzas Armadas y particularmente en la Marina, una anglofobia. Una anglofobia porque, por decirlo de alguna forma, ya no estaban tomando el pelo. Entonces Argentina, a través, bien digo, la Armada Argentina, destaca estos oficiales a cargo de un capitán que se llamaba el capitán de Fragata, Laveso, que era el que comandaba todo eso. Y ahí, en los operativos de entrenamiento, adecuación, estaba también un capitán, el joven capitán de Fragata, Julio Pérez, que era ni más ni menos del que después formó parte del último misil disparado, que era el famoso ITB, instalación de tiro berreta, que eso ya sí que después lo comentamos. En pocas palabras, los, ahí está, esos justamente, esos eran los ESOCE Mar Mar 38, que fueron trasladados a Malvinas, eso sí yo tuve una participación casi directa, porque toda la estructura de la instalación de lanzamiento fue realizado en el arsenal naval portoherano, en la sesión estructura, y que nosotros sabíamos de que se trataba de algo muy, y era, se trabajaba las 24 horas, y eso después fue trasladado por partes a la isla de Malvinas, en dos értes. Recuerdo que una de las, creo que hubo un aborto, dos abortos de desembarco de los, o de los semisiles, o la alerta roja. Y lo llamativo de Patricio, es que estos misiles eran, pertenecían a un, un destructor se llamaba Ara Seguí, que era prácticamente inoperante desde el punto de vista de, no era posible que fuera combatiente, entonces se le sacan los misiles por idea de Capitán Julio Pérez, y son trasladados a los talleres, y reacondicionados para hacer disparos de tierra. Ahora, lo llamativo es que el sistema que tenía que instalarle, el señor Capitán Julio Pérez, era un sistema de voltaje distinto y no convencional, que era 440 voltios, 60 ciclos, y de casualidad encontraron un viejo generador, marca Siemens, que estaba arrumbado, y eso permitió que este misil recibiera energía eléctrica desde tierra, cosa que jamás estaba previsto, que el misil esto fuera disparado de tierra. Ese, me adelanté a los hechos, pero eso fue mi participación directa. Bueno, acá se ve el misil antibuque, el ESO-C, y se ve claramente, compone tres partes, la parte de adelante, o la parte de, digamos, de proa, constituye la parte de la ojiva, con los explosivos, y con un material altamente, de una dureza extraordinaria, es una aleación que son totalmente secretos de los fabricantes. En la parte central tiene lo que se llama el sistema de dirección semiactivo, que viene a ser, esto sería como si fuera un torpedo, pero en el aire. Y por último, la parte final, la poppa, digamos, del misil, es la parte propulsiva, esto se propulsaba con combustible sólido, vamos a decirlo de alguna forma, con pólvora. Lo importante es que es la primera vez que se logra meter en un avión de estas características, un misil de características antibuque. Si bien los americanos tienen sistema ARPU, y otros sistemas, pero lograr esa precisión con un avión de altísimas prestaciones, de altísima tecnología, digamos que fue el best-seller de la guerra de Malvinas, por la sofisticada tecnología del año 82. Eso fue básicamente el Missine Exocet Marvel 40. Perdón, AM40. ¿La otra pregunta? No, bueno, y además, dentro de, ¿cuál fue tu experiencia dentro del buque, cierto, del Cabo San Antonio? Que acá, como vemos, cargaba fierro. Mirá en esta foto, la cantidad de vehículos que cargaba. Mil soldados más vehículos, ¿no? ¿Fueron los que zarparon el 28 de marzo hacia Malvinas? Correcto. Bueno, diciéndome un poquito al tema del Exocet, que me equivoqué, es AM39, y el Marmar 40 fue uno posterior. AM39 que disparó los Exocetes de los superintendales. Me corrigí. Lo que estamos viendo acá es ni más ni menos que el Ara San Antonio, que fue prácticamente la nave estrella para el desemarco en Malvinas. Ahí es donde recuerdo que cuando yo estaba permanentemente a bordo, me recuerdo que embarcaba a las 7 de la mañana, ya estaba el Capitán Lons, Luisito Lons, llamándome por parlante para que me presentara, para que le diera el parte diario de las novedades de todas las reparaciones y de todas las modificaciones que les estaba haciendo al Ara San Antonio para optimizarlo. El buque de por sí era un barco moderno, fue construido en el astillero AFNE, Astillero y Fábrica Navales del Estado, y se completó rápidamente hacia el fin del 78 por el cuasi-conflicto armado con Chile. Entre el 78 y el 81 se terminó en adecuar el sistema de defensa y por sobre todo era un buque de gran porte y de carga. Este barco tenía la característica de poder envicar la costa y prácticamente al ras de la playa bajar la rampa y permitir el desembarco de todo lo que sean vehículos blindados o vehículos de todo terreno, por decirlo así. Impresionante la capacidad operativa de este buque. Ese fue el que prácticamente hizo, además de la cabecera de playa, un desembarco de más de cercano a los mil infantes de marina con todos sus pertrechos y municiones. Acá venía también la tropa del coronel Seineldin. Es correcto, es correcto. Y ahí voy a contar una pequeña anécdota al que me vaya un poquito más del tema de sociedad. Sucedió que en una de las tantas veces que yo terminaba, por decir terminaba, suspendía la jornada porque ya eran prácticamente horas muy nocturnas, tenés obligatoriamente que presentarte al segundo comandante del buque y solicitar la autorización para desembarcar. Es una normativa y uso costumbre en las fuerzas navales. En ese momento yo me dirijo hacia el caminador oficial o el comedor oficial de Estados Unidos y cuando me le presentan en aquel momento es el capitán de Corbeta Rogers y digo solicito autorización para desembarcar señor. Y en ese momento miro a la derecha o sea a su izquierda a mi derecha yo estaba frente uniformes de combate pero que no eran de la infantería marina eran distintos y ahí es donde yo me sorprendo y como quedo sorprendido ese impas del tiempo el capitán Rogers me dice teniente le presento al capitán el teniente que no quiero decir en ti yo me quedé o sea no recuerdo exactamente si yo asocié el nombre luego porque me lo dijo le digo mucho gusto señor lo saludé después con el tiempo recapitulo le digo sí efectivamente la CDD estaba embarcado en el San Antonio y pergeneando las estrategias y las tácticas que iban a aplicar para el desembarco Malvinas ahí me cae verdaderamente me cae la sensación digamos indudable de que íbamos a Malvinas por supuesto nadie te lo va a decir ni se sabía porque cuando yo me voy a retirar me encuentro en los pasillos del barco subiendo la cubierta lleno lleno de militar de todos lados era prácticamente imposible caminar por los pasillos hasta llegar a tierra cuando yo transpongo la última cubierta y veo la planchada para desembarcar veo un panorama dantesco dantesco eran alrededor de las ocho y media de la noche y todo lo que era el puerto en la zona aledaña al buque San Antonio eran cientos y cientos por no decir miles de militares totalmente pertrechados vehículos anfibios munición cañones de campaña y ahí donde yo digo a la pucha acá se armó por los ingleses eso era indudable porque no era un operativo de maniobra o de entrenamiento y si había alguna duda en el momento que yo termino de desembarcar la planchada le dirijo raudamente hacia lo que sería mi oficina en el Garcena Naval veo en un lugar alejado un grupo de soldados y suboficiales con perros de guerra ¿con qué perdón? ¿perros? perros perros unos canes hermosos y lo más llamativo los canes tipo perra de policía que es lo más parecido un manto negro característico tenían su propio capucha mochila y a los costados tenían un pequeño bulto que seguramente sería la ración de los animales me quedé sorprendidísimo pero con una disciplina y bueno listo esto nunca en un operativo de estas características se hace un operativo pero jamás con semejante despliegue y llevando los canes eso bueno para acá le hacemos un homenaje al perro Tom que murió el último perro veterano de la guerra de Malvinas que creo que murió en el año 91 y fue enterrado con honores porque cuenta que estos perros creo que buscaban minas pero hubo en una situación cuenta que hubo en un bombardeo los soldados obviamente se cubren se tiran a tierra y uno de estos perros que yo creo llevaba una docena 12 o 15 llevaban varios se tira sobre el cuerpo de su su oficial el que lo entrenaba a él para cubrirlo con su cuerpo o si estaban entrenados para cubrirlo entonces fue muriendo de viejo ¿no es cierto? perro vive mucho menos y en el 91 creo que muere el último Tom que lo enterraron con honores por supuesto yo lo vi yo lo vi aparte fue tan digamos emocionante cuando vi eso dije listo no hay duda no hay duda aparte el tema de Davidoff de Constantino Davidoff y todo el pelote que había en Green Peak en Georgia daba la pauta de que los ingleses estaban aprovechando al máximo la debilidad diplomática argentina y la poca digamos capacidad de maniobra que ya tenía la fuerza sanitaria argentina para frenar esta situación creo que fue una estrategia una jugada de póker maestra de los británicos sí evidentemente fueron preparando toda la situación como para que nosotros caigamos en un ellos necesitaban justificar la marina de superficie porque la OTAN exigía que se limiten los buques de superficie y tener una marina antisubmarina creo que Inglaterra se iba a quedar con los dos carriers los portaaviones tenían un tercero en reparaciones el ilustrius y básicamente una flota de submarinos y de fragatas antisubmarinas ese era el plan que tenían dentro de la OTAN ¿no? sí totalmente o sea lo que pasa es que aprovecharon digamos coyunturalmente estas circunstancias para que mantuvieran todas las flotas y cuando comienza la guerra ya anticipadamente habían zarpado de Gibraltar el día 27 de marzo marzo cinco fragatas Silitia ante esa estaba la Sheffield que obviamente fundida ya los ingleses cuatro o cinco días antes del desembarco Malvinas ya habían mandado a la flota hacia el sur y junto con eso los submarinos de propulsión atómica evidentemente la jugada que hizo la diplomacia inglesa fue brillante si querés volvemos al tema de Sosset sí por supuesto sí 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 bueno Argentina en definitiva cuando la comisión esta que estaba en en París preparándose para la recepción de las aeronaves en un primer en un primer momento recibe cinco superintendas los SUE como se le dice la jerga y los embarcan en el puerto Marsella a fines de como dije yo fines de noviembre del 81 llegan acá más o menos el quince de diciembre quince y seis de diciembre del 81 y junto con ellos vienen los cinco de Sosset nadie sabía exactamente sabía que eran armas muy buenas y de alta sofisticación el tema es que el servicio de inteligencia británico permanentemente merodeaba la zona donde estaban operando el capitán de fragata Lo Beso y seguían muy de cerca los movimientos de los pilotos argentinos que se estaban entrenando a punto tal que en una picardía los engañan y de los diez misiles que iban a venir en el mismo viaje de ultramar le entregan cinco nomás esos cinco otros misiles fueron desviados o dicho se los entregaron a a Irak porque Irak también había comprado esos aviones a todo esto acá todo hay una historia que la la explica muy bien en su libro bajo palabras un infante de Marina creo que se llamaba el apellido este señor explica muy bien lo que sucedió para que Argentina no pudiera obtener más misiles creo yo que así todo esos cinco misiles verdaderamente generaron un un cambio paradigmático porque jamás se imaginaban los británicos que íbamos a utilizar esta arma eficientemente porque además no nos habían facilitado los costos que obligó a replantear un montón de cuestiones vinculado a la interacción o iteración entre el super etenda que era la fábrica la sol y del misil que era aeropatial esa esa dupla ese matrimonio entre avión y misil requería una programación muy específica para entrar un poquito más en detalle y no extenderme mucho el misil trabaja de la siguiente forma cuando el avión se encuentra en vuelo ya recibió previamente las coordenadas las primeras coordenadas de donde se encuentra el blanco eso porque previamente se hizo inteligencia se logró a través de satélites o por ahí dijeron que si bien participaron fue muy poquito los net la información que nosotros recibimos para poder detectar la flota inglesa vamos a hablar en claro Patricio fue de origen soviético es decir como dice el dicho los enemigos de mis enemigos son mis amigos no se olvide o no te olvides Patricio que el único país que se negó al embargo serialero a la unión soviética fue la Argentina y eso no se olvidó entonces eso hizo que los soviéticos los rusos vamos a llamar así en forma más común inmediatamente se dieran vuelta a favor a la Argentina y la ubicación tanto del Ponte Riones como la ubicación del Atlántico y otros fueron por información soviética y eso Miguel te quiero contar algo de eso te imaginás que daba la sorpresa de que el 2 de abril prendo la radio yo lo escuchaba Antonio Carrizo Radio Rivadavia y me entero que estamos en Malvinas viste una cosa dije wow te acordás que nosotros en la escuela nos enseñaban las Malvinas son argentinas la maestra lo escribía en el pizarrón vos te acordarás igual que yo la maestra las Malvinas son argentinas y nos había quedado fijo la historia de las invasiones inglesas la conocíamos en detalle quiénes eran los generales ingleses cuántas armas habían traído de todos y lo sabíamos a los 10 años y me acuerdo que escucho eso en los días anteriores había salido algo había habido filtración y cuando le digo a mi hermana a mi madre que Luis estaba en la guerra yo me acuerdo y que lamentablemente cuando escucho que había muerto un capitán de corbeta digo sas este fue el cabrón de mi hermano que tan peleador que fue y me lo mataron yo estaba angustiadísimo y mi madre se puso a rezar delante de la imagen de la medalla milagrosa me acuerdo de rodillas con los brazos en cruz rezando rosario yo pegaba la radio cuando bueno me entero que era el capitán yaquino nuestro homenaje al recordado primer héroe nacional le digo a mi madre y mi madre siguió rezando pero con ese motivo yo seguía la guerra día a día y me acuerdo algo que me llamaba la atención que el gobierno decía sabemos que la flota inglesa viene por tal lugar que está a la altura de la isla Ascensión o la isla y tal ¿cómo sabemos eso? años después sale un artículo de que la fuerza aérea soviética con esos bombardeos ¿te acuerdas que ellos tienen unos bombardeos cuatrimotores a hélice para viajar largo y tendido deben dar una vuelta enorme salían de África e iban siguiendo a la flota y le iban sacando fotos y esa información nos la mandaban a nosotros después la negaron ellos dijeron que por supuesto yo no mandé nada pero el gobierno le decían en la jerga de la NATO de la OTAN los PEAR los OSO aviones OSO PEAR y eso dieron un muy buen resultado pero vale la pena una anécdota que quizás yo estoy adelantando estaría adelantando nuestro libro vos sabés muy bien que con esto estoy filtrando información de un capítulo importante de nuestro libro así es pero te aclaro que la gente está fascinada con lo que estás contando dice qué apasionante los relatos nos dice Carlos Gustavo Arias Benítez hay un tema que es importantísimo se detecta que en un momento la Unión Soviética lanza un satélite con energía nuclear ¿perdón? sí está mal explicado es un satélite que disponía de pilas atómicas es decir que la capacidad que tenía de mandar información voy a decir una palabra muy académica es infinita a diferencia de los otros que citaban la carga de la energía solar a través de las clásicas convencionales baterías este tenía pilas atómicas y eso le permitió a los soviéticos lanzar el primer satélite con radar a ver si me explico generalmente todos los satélites tienen una característica de ser no ahora estamos hablando 40 años atrás de recepción de información de captar las de imagen y después las envían a tierra pero no en tiempo y forma sino las envían cuando el satélite pasa cerca en este caso de la Unión Soviética la largan con paracaídas o mandan las cintas en aquel momento grabadas y las arrojan en determinados lugares que ya los tienen la diferencia en este caso fue que al tener un satélite con radar primer caso en la historia de la guerra permitió que la información sea de carácter inmediato es decir yo tengo un objeto que está emitiendo un radar o sea emisiones radáricas inmediatamente eso llega al blanco estamos hablando de la velocidad de la luz rebota la onda es recaptada por el satélite e inmediatamente enviada al Kremlin o al centro del servicio de inteligencia soviético esa información es procesada quizás en el término de minutos dos minutos quizás cinco exagerando evalúan la información que le mandó que son fotos básicamente y emisiones de electromagnet y un montón de cuestiones que hacen que permitan detectar de qué blanco se trata eso inmediatamente retransmitido a la embajada soviética en Buenos Aires no es casualidad que el amidoso en varias oportunidades estuvo recabando información en la embajada soviética en Buenos Aires obviamente quizás disfrazado de su dinero no sé cómo habrá ido pero en persona pues y esa información que salía de la unión soviética satélite emisión al buque el buque recibe de vuelta el satélite se envía al crémio o a la unión soviética se retransmite a la embajada soviética y la embajada soviética inmediatamente se le informa al comando conjunto de fuerzas armadas vamos a decir una locura diez minutos exagero quince esos quince minutos le permite que la fuerza aérea perdón la fuerza aérea naval y la fuerza aérea por supuesto recibieran en tiempo y forma en tiempo real donde está ubicado el blanco inmediatamente ahí ya estaban listos los aviones los superetendan y obviamente los aviones A4 y otros miras de la fuerza aérea y salían directamente a buscar al blanco ya entonces ya el misil a través del avión y la información ya tiene información entonces cuando el misil es disparado ya tiene una información previa que se la da en el computador del avión y después el avión en el momento de estar cerca del blanco que no está tan cerca violando 35 millas náuticas imposible detectarlo levanta la nariz se eleva 200 300 metros por encima del horizonte emite una nueva emisión radárica ya violando del avión esa emisión es captada por el avión la procesa toma lo que se llama velocidad distancia todos los elementos y esa información semiprocesada se la da el misil entonces el misil ya tiene dos puntos de referencia el origen y el destino está claro y yo como dicen geometría elemental para tracción de la niña recta necesito dos puntos y si los dos puntos están más alejados más derechito va el blanco y fue así ese es básicamente el componente que le hizo que el misil de Sosset sea imbatible porque además cuando el misil después quería corregir porque tenía un sistema como le dije al principio un sistema autodirector semiactivo ya dejó de semiactivo ahora es activo y él a ver cómo es eso cómo qué significa de activo y semiactivo contanos nuevamente todos los elementos que tienen inteligencia o en este caso misiles inteligencia un cohete un cohete es una cosa que salió y se disparrichado para el blanco el misil tiene procesamiento de la información que recibe y entonces todos los componentes girócopos sistemas inerciales están permanentemente recibiendo información y le va diciendo no, correte un poquito más a la derecha subí un poquito bajá tírate para abajo eso sería por decirlo y ya dejó de ser semi cuando al principio recibió información para ser activo él ya solito hace su corrida es totalmente independiente y no hay quien le cambie la idea entonces pasa de semiactivo a activo y se activó y ya está derecho al blanco Escuchame acá te saludan desde Milán desde Milán desde Milán Italia dice Sergio Lapaluki honor y gloria por nuestros héroes de Malvinas te agradecen por haber defendido a la patria también dicen reconozcamosle también el aporte a los hermanos del Perú que también hay peruanos escuchando pero esto creo lo ha dicho un argentino es cierto los peruanos nos mandaron un escuadrón de 10 Mirage y el comodoro de la fuerza aérea peruana que estaba a cargo era hijo de argentinos así que acá Sergio te dice señor de Gregorio gracias por defender nuestras tierras y acá creo que por acá me han pasado los nombres de los tres peruanos que se tendría que tendría a Aurelio Crobeto y Yañez de la fuerza aérea peruana se tendría que haber hecho un reconocimiento lástima que entramos en lo que se llama desmalvinización que llevamos ya casi cuatro décadas de desmalvinización constante para que no tengamos ni amor a nuestra tierra ni amor a nuestra civilización yo siempre digo la última valla que nos queda de defensa es el idioma y tenemos un oligofrénico en la presidencia que habla con la E todo de chiques pibis entonces ¿qué es lo que nos une? es la lengua franca con 700 millones de hispanohablantes y es la lengua que nos da un sentido de que alguna vez fuimos un gran imperio ¿no? de gigante y claro es letal la destrucción del idioma vos que sos militar sabes muy bien que los franceses consiguen el cuidado y la protección del idioma francés como parte de su sistema de defensa nacional en cambio nosotros tenemos un presidente supuestamente comandante de jefe que se dedica a dinamitar la última valla de defensa nacional que es el idioma ¿te imaginás dar órdenes con lenguaje inclusivo? mándeme les vales no las vales claro les aviones porque hay que ver si el avión se autopercibe masculino o femenino hay que preguntarle al superetendal le digo vos como te autopercibís ¿no es cierto? este te va a decir mira en realidad con el con el piñazo que tengo abajo creo que ya te darás cuenta de lo que me autopercibo ¿no es cierto? y además con la capacidad de daño porque hay que recordar mira acá hay un par de pinturas que creo que las veas Miguel ¿qué te parece este cuadro? una belleza bueno lo franceses es como lo divulga ¿no? dice Courage Argentin Technology Francese dice ¿no? Coraje Argentino Tecnología Francesa y aquí va llegando al blanco como lo vas explicando vos y acá tenemos el resultado ¿no? tenemos la Shiffel incendiándose y ya la Shiffel a punto de hundirse entonces esto fue todo genio argentino y coraje argentino antes de seguir con el misil ¿qué a ver esta imagen? ¿lo reconoces? bueno la veo muy pequeña la imagen un segundito a ver me pongo las gafas te lo digo te digo yo quiénes son a la izquierda el teniente Seineldin y en frente de él está el almirante Carlos Busser jefe de la operación Rosario ahora el nombre de la operación Rosario se la puso Seineldin bueno no es de Rosarino no 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 fue porque por la virgen por la virgen de Rosario y dicen que Seineldin le dijo almirante ¿qué le parece si le ponemos nombre a la operación? y no sé ¿por qué no le ponemos el nombre a la virgen de Rosario? bueno está bien le ponemos operación Rosario y con ese nombre se desembarcó acá vemos la unidad de Seineldin y acá vemos los que era un hombre ya medio mito porque era el creador de los comandos argentinos que era una unidad de élite de muchísimo entrenamiento y que peleaba muy bien aunque haya un periodista de C5N que criticó el coraje de los propios soldados una vergüenza no lo recordamos porque realmente es vergonzoso yo creo que ser hijo de Gustavo Silvestre es el periodista Crápula debe ser vergonzoso llamarse así tener un padre tan cipallo que no valora la sangre de la gente donde vemos que yo veteranos ya grandes que todavía desfilan con este cartel Balvinas volveremos ni olvido ni perdón pero te dejo seguir hablando de los misiles y qué pasó con toda la historia el tema es que hubiese pasado si hubiesen venido los 10 misiles dejá los 5 aviones porque conmigamos que y eso también habla mucho de que Argentina no tenía previsto bajo ningún punto de vista desembarcar un 2 de abril en Balvinas es decir estaba esperando situaciones a futuro con una larga paciencia porque además Argentina en ese momento no lo dice convenido porque justamente le faltaban venir el resto de los aviones que por poquito no llegaron y además estaban construyendo 6 ya salía faltaba poquito 2 fragatas destructoras vamos a decir destructores en Alemania que fueron las famosas Meco 360 es decir eso da pauta que salvo una situación que bien lo dice Victoria Gamba Argentina se vio acorralada en el conflicto cuando lo patotean por decir de alguna forma a Davidoff nada menos que las autoridades de la policía local que le exige a este hombre trasladarse al indique entonces evidentemente eso hizo que lamentablemente la Argentina se vio acorralada de una forma tal que injusto lo que buscamos en los británicos el Reino Unido logró su objetivo y si nosotros hubiésemos quizá por motivos esperado unos meses más cosa que era imposible porque por la cuantosidad que le pegaron a los argentinos la cosa hubiese sido distinta porque ya no soportaban más la flota británica ese permanente asedio de los pilotos argentinos y con cinco misiles que fueron seis en realidad hicieron mucho daño más allá de los de los avesados pilotos de fuerza aérea ¿te imaginas cinco misiles más? Sí yo creo que la diferencia porque había en total seis superetendar pero bueno uno se lo dejó para canibalizarlo si hubiéramos tenido los seis con la a ver acá vamos a poner una imagen porque realmente es una en realidad es un avión incluso muy estético ¿no es cierto? Acá te saludan desde perdón desde Arequipa ¿eh? de donde salieron a 50 kilómetros de la base aérea de La Joya base donde partieron dos aviones de la fuerza aérea peruana para colaborar con la Argentina yo creo que estos cinco aviones si hubiéramos tenido los seis con sus repuestos para un año de combate y diez Exocet con diez blancos bien elegidos primero que sabemos que por lo menos cinco buques se hundían y otros cinco quedan inoperativos ¿no? o tal vez habría que haber concentrado dos o tres en cada portaavión cosa de dejar a los portaaviones inoperantes con lo cual ya la capacidad de fuego de la Marina de Guerra inglesa se reducía muchísimo ¿no es cierto? Es correcto me permito darle un saludo a esta gente que salió de la base naval de La Joya donde verdaderamente mostraron una verdad unidad latinoamericano hispanoamericana eso va a quedar grabado en bronce y fuego en todos los corazones de los argentinos porque realmente es más me arriesgo a decir que varios de los pilotos no se querían volver querían entrar en combate cosa que generó la suerte de Rispide con el superior que se tuvieron que volver en un Hércules en medio para mí también la expresión poco académica los subieron a patadas arriba del Hércules y dejaron los aviones porque ellos querían entrar en combate los peruanos misiles que hubiese pasado con 10 misiles es una pregunta difícil de responder porque el Reino Unido se hubiese encontrado en una dicotomía muy grave el almirantado inglés no podía soportar más bajas y por otro lado quizás una actitud de extrema soberbia de la TACHE hubiese por ahí generado un conflicto bélico más complejo porque no creo que no nos olvidemos que la guerra no fue contra los británicos contra el Reino Unido fue contra la NATO atrás estaba mi amigo Ronald Reagan el otro monstruo del militar este que mandaba Don Hay a la Argentina que es totalmente falso y por supuesto que esto hubiese generado una voltearle más aviones perdón más barcos a los británicos eso es una cosa muy compleja muy compleja a nivel mundial porque hubiese demostrado que al final la OTAN iba a terminar siendo un sello de goma cosa que no lo es pero no nos olvidemos que estaban ellos querían como lo dijo una vez un almirante en el año 1981 se lo dijo al contraalmirante Horacio Sarantiegui cuando le preguntó qué opinaba de Malta y el americano no le quiso contestar un operativo UNITA creo que UNITA 4 le volvió a insistir la pregunta y sabe lo que le contestó el americano las Malvinas son un portaaviones inundible y con eso está más que claro la intención que no se podía dejar porque de hecho a ver la intención de Estados Unidos era tener esas islas de alguna manera y ya sea o en un acuerdo con nosotros o en un acuerdo con Inglaterra pero que tenían claridad de que esas esas islas debían cumplir una función dentro del proyecto Guerra de las Galaxias porque ya habían acordado con Chile ¿te acordás? en la Isla de Pascua se hizo una pista de 4.000 metros para que eventualmente pudiese aterrizar un transbordador espacial que necesita muchísimas más pistas que un avión más toda la tecnología que significa para poder aterrizarlo y la otra base que querían era Malvinas al final se la quedaron los ingleses y los ingleses mucha cabida a los norteamericanos no le han dado en esas islas no evidentemente no el tema es que además hay otras cuestiones es la procesión antártica que lo que los ingleses están no buscando tienen el objetivo final es toda la Antártida entonces esa coparticipación haría que además los americanos aparte de tener la otra parte de la Antártida que apuntaría hacia digamos el sentido opuesto a las penínsulas estadounidenses hubiese de decir señores tenemos que compartir también el sector antártico entonces ahí también había una cuestión estratégica muy difícil del cual yo no soy especialista nosotros creo que no hemos aprendido nada peor lamentablemente se perdió una gran capacidad gente de altísimo y vuelvo a repetir lo que hizo el capitán de fragata Julio Pérez con armar con cuatro por decir así con cuatro fierros un grupo electrógeno antiquísimo y poder disparar un misil desde tierra un Marmar 38 y hacer blanco en la Grad Morgan demuestra una capacidad una lucidez que los propios británicos ni se la imaginaban como tampoco se imaginaron que Argentina iba a poder operar con tanta eficiencia los cinco misiles en cinco misiones Sí porque el año concreto acá lo estamos viendo bueno acá está la lanzadera pero acá vemos el Sheffield que fue la venganza cuando ellos nos hundieron en el crucero General Belgrano ¿no es así? Totalmente totalmente es más se pensó en un momento que esta iba a ser un impacto tan grande a nivel europeo que por ahí decía bueno señores paremos la guerra acá salimos empatados uno a uno ustedes hundieron un crucero viejo nosotros le destruimos la fragata misilística más sofisticada que tenía en aquella época los británicos y que te va a dar Sí sí así es escúchame hay algo que me llama la atención dicen que en realidad el efecto de los super o sea las toneladas que hundió la aviación naval es similar a las toneladas que hundió la Fuerza Aérea Argentina es correcto es correcto tomando en cuenta el hundimiento del Atlantico en Belga es decir el Atlantico en Belga era un buque mercante preparado con una plataforma para un despegue de pistola o sea casi un vertical que pudiera despegar antes de que pudieran los Entonces si sumamos el tonelaje de ese semejante barco que andaba cerca de las 30.000 35.000 toneladas sumado al hundimiento de la Sheffier Antílope la Ardent Sir Carajat Sir Tristan y sí tranquilamente y creo que el Número Fuerza Superior la diferencia es que la tecnología utilizada por los supermercados era reitero en ese momento del Dead Seven lo máximo que existía a nivel mundial Bueno los pilotos yo me acuerdo que un día los pilotos entre ellos un homenaje a Kurilobi que fue el que participó del ataque al Atlantico en Belga pero me acuerdo que una vez reunieron a varios que habían participado de la aviación naval y la Fuerza Aérea en algunos ataques conjuntos y los aviadores navales decían ellos están acostumbrados a volar sobre el mar y a volar bajo pero dice lo bajo que volaban los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina daban miedo se animaban más bajo todavía de hecho te acordás que les iba salpicando agua Carvallo cuenta para los que no son argentinos el Capitán Carvallo que luego llegó a Comodoro pero quedó en la memoria de la gente como el Capitán Carvallo él siempre dice parece que no asentí más porque en el inconsciente colectivo de la gente quedó como Capitán una suerte de Barón von Ristof en Argentina porque hizo blanco en varios buques él contaba que dice que el agua le llenó de sal la carlinga ¿no? y cuando llegó a tierra pidió que se lo limpiaran se lo limpiaron tanto que luego cuando atacó no veía y tenía que mover el avión para arriba y para abajo en este movimiento y de esa manera logró llegar a un buque inglés a ser blanco y despedazarlo y luego años después le preguntaron ¿qué sistema de armas usaba que usted evitaba los misiles? él simplemente se movía para poder ver un poquitito por un lado y luego por el otro así que él dijo bueno yo en realidad volaba blindado por las oraciones de mi esposa ¿no es cierto? que digamos por eso un día decíamos con Nicolás Casanzeu para parafraseando ¿no? para odiando también a los tercios de Flandes a los tercios españoles no hay nada más peligroso que un piloto argentino y un tercio español recién confesados porque se lanzan a la guerra con plena convicción y de esa manera los tercios españoles lucharon contra los protestantes y nuestros pilotos lucharon contra los anglicanos que también hay un conflicto religioso en todo esto que lamentablemente la gente lo desconoce porque tiene que ver con dos enfoques dos maneras de ver la civilización ¿no es cierto? para el mundo anglicano el hombre es un número para el mundo católico español cada alma cada persona vale ¿no es cierto? vos que sos marino conocerás esa anécdota de las viejas batallas navales cuando moría un marinero inglés los ingleses simplemente lo tiraban por la borda en cambio los marinos españoles cuando caía un compañero lo bajaban abajo a la centina al depósito porque había que llevarlo para darle cristiana sepultura ¿no? y eso le hacía perder tiempo a los españoles pero también eso indica una manera de ver la vida también ¿no es cierto? sí evidentemente el catolicismo el cristianismo no sí realmente todo esto nos hace pensar repensar que la desmalvinización sacando algunas cuestiones muy particulares se sigue manteniendo en la Argentina no tanto la desmalvinización sino la desmilitarización de las argentinas eso forma parte que quizás en otro momento lo charlamos que está también en el libro el tratado de Madrid 1 y 2 que hizo el nefasto de Menem con el otro nefasto de Domingo Cavallo que era canciller eso generó lo que nosotros denominamos vulgarmente el tratado el tratado más perverso que estuvo la Argentina sí ahí la tenemos Menem con la señora sí sí clarísimo con su piratísima majestad totalmente o sea digamos la sangre que derramaron ignoró la sangre derramada por nuestros compañeros nuestros soldados y con una simple firma en un papel tremendo tremendo lo que ha hecho ese hombre quería comentarte algo vos que participaste de la reparación de San Antonio hay una calle creo que en general Pico que le han puesto nombre de Cabo San Antonio y pero también hay otra creo que en Alicante en España es toda una sorpresa pero sobre eso tendríamos que comentar las Malvinas no es un tema olvidado porque es un tema permanente ya que los ingleses han avanzado sobre los intereses nuestros hoy la minería argentina que debería ser una base importante para nuestro desarrollo hoy lo hablamos con Carlos Travul sino sobre las posibilidades de desarrollo del mar argentino Argentina sigue mirando de espaldas hasta la ciudad de Buenos Aires se diseñó de espaldas al río pero y lamentablemente ahora el gobierno ha entregado prácticamente la hidrovía del Paraná no es cierto eso es otro tema pero la unión de producción agrícola desarrollo del mar argentino y desarrollo de la industria minera nos convertiría en una verdadera potencia y hasta podríamos plantearnos con los hermanos de Sudamérica tal vez una marina mercante común una línea aérea de bandera común para que tengamos escala ¿no es cierto? en cuanto a pasajeros en cuanto a capacidad de compra en cuanto a capacidad operativa y además nos permitiría tener unas fuerzas armadas realmente poderosas porque podríamos ser un país rico lamentablemente hoy el presupuesto militar de 2021 para la Argentina es de mil millones de dólares pero el Estado se va a gastar 20 mil millones de dólares en ideología de género mientras tanto la flota pesquera china está depredando el mar argentino eso me da mucha bronca porque digo ¿cuántos muchachos sangraron es cierto? porque esto se mira fácil pero es difícil hacerlo y cuántos de estos muchachos no volvieron para que hoy el Estado se gaste un montón de dinero y haya un funcionario que diga los pibes las pibas y les pibis ¿cierto? en esa cosa andrógena donde nada todo es indefinido y cuando las cosas son indefinidas vos que sos ingeniero ¿viste? las herramientas tienen que estar muy definidas ¿no? vos te dices dame una llave inglesa no es una llave inglesa no una vez si se auto percibe llave inglesa claro sí, sí es así como decís vos totalmente de acuerdo insisto que lo que para redondear los conceptos que se perdieron muchísimas posibilidades y lo peor como bien decís vos ahora si nosotros no nos hacemos cargo del río Paraná y del canal Magdalena que tanto defiende mi colega Horacio Tetamanti y no sé lo que va a ser mirá hoy dijo una gran verdad ayer dijo una gran verdad y me permito dice que el señor presidente a la mañana dice una cosa a la tarde a la hora de la siesta la pone en duda y a la noche la contradice eso lo dijo Luis Juez sí así es y bueno vos sabés que mi canal también lo entrevisté a Tetamanti sobre este tema y realmente es algo dramático como se está llevando la situación Miguel el almirante Woodward parece ser que yo tengo entendido que el servicio de inteligencia naval capta una transmisión donde le hice al final le doy hasta el 14 para tomar Martín para tomar por un lado el almirante Woodward le dijo al general Moore te doy hasta el 14 sino el 15 cargo la tropa y me voy nos volvemos así dijo el almirante Woodward al general inglés Jeremy Moore o sea que estaban ya en el límite del esfuerzo y los generales ingleses le comentaron al capitán Robacio muchos años después que lo invitaron a Inglaterra le dice almirante ¿por qué no nos sopló? nosotros no solo no estábamos en condiciones de tomar la capital no estábamos ni siquiera en condiciones de aguantarnos un contraataque suyo y Robacio contaba que Menéndez se negó a darle refuerzos municiones y el armamento suficiente para hacer un ataque sobre la línea inglesas que ya estaban ahogadas nosotros estaban llegando con el resuello y el golpe de los ingleses se encuentran con que Menéndez se había rendido ¿qué hubiese pasado si el almirante Woodward cargaba la tropa y se iba? ¿ganábamos simplemente? ¿ahí terminaba todo? no es una buena yo creo que iba a quedar en una situación de estatus quo y que en definitiva iba a quedar plantada la bandera argentina pero también quizás los ingleses íbamos a tener que hacer un poco como lo que es Chipre o iban a descortar salamónicamente esa cuestión que hubiese sido quizás lo más atinado lamentablemente la imbecilidad de ese señor Menéndez que ni siquiera se puede llamar general y Joffre también Joffre para perderlo el general Joffre y Robacio evidentemente yo creo que estaban en el límite lamentablemente bueno se dio mal barajada las cartas Robacio con un concepto bien de Fante de Marina y el otro por defender simplemente una acción que terminó siendo después totalmente contraproducente porque el generalato que fue a Malvinas que menos tenía la capacidad de estrategia y menos tácticas ahí el que tenía que haber estado sería el colombiense y el que tenía que haber dado Robacio y es más hay comentarios que en un momento hubo casi una suerte de sedición entre comillas porque lo querían hablando mal y pronto colgarlo de los pulgares a Menéndez que nunca salía de la cueva donde estaba y Joffre que era tremendamente verticalista entonces esos fueron dos amigos de los ingleses y dos enemigos de los argentinos así nomás tendría que haber sido una batalla realmente aeronaval es decir tendría que haber sido una defensa de la infantería de Marina Busser tendría que haber sido tal vez el hombre ideal para dirigir la defensa de la guerra se tendría que haber llegado el crucero a Malvinas y dejarlo como un buque con cañones ¿cuánto tenía? 210 pulgadas puede ser? 20 pulgadas 20 pulgadas sí, sí, sí perdón 12 pulgadas que son 25 centímetros de diámetro por eso una barbaridad mucho más poderoso que los cañones SOGMA de 155 que se habían llevado es decir creo que llegaba a 20.000 yardas 18 kilómetros un fierrazo de esos te cae una sola bala de esos dentro de un buque el nivel de daño ¿cuál puede ser? lo que le pasó quizá generalmente una andanada lo que le pasó al HUD en la segunda guerra mundial con el Bismarck en tres minutos lo hundió tres minutos sí no duró nada este Miguel tenemos que terminar el libro y vamos a comentarle también a la gente que hasta incluso vamos a hablar qué pasó con esa amenaza de bomba atómica eso lo vamos a dejar para el libro y además recordarles que lamentablemente esto no es un tema que comienza estoy con poca energía por eso van a ver que me muevo no es un tema que comienza en 1982 esto viene de lejos yo siempre recuerdo aquella frase de Jorge Abelardo Ramos que decía Inglaterra ataca a España porque Inglaterra es anglicana y España es católica y esto ya era viejo en tiempos de Felipe II es decir Inglaterra va por el nuevo orden mundial por eso si bien había políticos ingleses que en su cuento pensaron en devorar las iras mal eso se trabó por algunos funcionarios ingleses y por algunos funcionarios argentinos que evidentemente respondían a ellos es decir detrás del poder formal hay algún tipo de poder oculto que dijeron no, no, no a los argentinos no hay que devolverles nada y acá hubo colaboradores que dijeron no, no acá no vamos a aceptar nada porque hay un plan mayor el plan mayor es el nuevo orden mundial y para eso las naciones hispánicas deben acabar en el fango de la abruenza y no tener ningún tipo de orgullo nacional respecto a sus economías porque nuestro país además es un país mucho más culto en el año 88 gente era mucho más educada mucho más privada Miguel hasta los programas de la junta se quedan de mucha cultura los que no se empezaban con muchas cosas bueno eso lamentablemente es el mismo problema que le pasa a España pero nosotros con esa formación cultural con esa formación cultural y con ese aprendizaje de la guerra de Malvinas podíamos habernos convertido luego en una gran potencia lamentablemente se abandonó todo proyecto Miguel ¿con qué te gustaría cerrar? ¿con qué recuerdo? bueno yo más que nada que recuerdo simplemente me parece que tenemos un mínimo homenaje a tu hermano hablando de Luis que como oficial en el barco como jefe de máquina del San Antonio me pareció una persona muy dura pero a la vez una persona más que disciplinada aplumada y que sabía decir dónde hacer las cosas cómo y por sobre todo yo creo que acá siempre digo lo mismo no supimos aprovechar ni siquiera internamente la experiencia de los oficiales de combate ni hablar de los pilotos de combate ni dejar dejar por lo menos prendida una antorcha de si señores estamos todavía en pilo y en lucha por el contrario sufrimos para terminar esta historia el embate de un personaje como fue Carlos Saúl Menem y su aláter el señor Domingo Cavallo eso creo que fue la perdición final para poder decir señores podemos salir de este debacle cierto destruyeron toda la industria nacional toda la industria militar argentina que era importante el proyecto Cóndor que nos hubiese dado capacidad satelital separaron los proyectos para modernizar el Pucará el IA-63 Pampa en fin se quitó el servicio militar obligatorio es decir y después nos alinearon en una guerra contra Irak ¿te acordás que Menem llegó a decir Argentina está en guerra guerra contra los iraquíes ¿qué nos hicieron los iraquíes a nosotros? estábamos azorados escuchando las imbecilidades de otro oligofrénico que también hablaba mal también hablaba mal y yo siempre digo a mí me sorprende que los últimos presidentes en los últimos 40 años parecen recién bajado del barco nadie sabe qué origen tienen y quiénes son nunca queda bien claro quiénes son sus padres sus abuelos no tienen raíz argentina no tienen raíz española no se sabe de dónde son y han llegado a la presidencia y han desmantelado un país que realmente era un orgullo ser argentino para convertir a nuestro país lamentablemente en un país con problemática africana del cuarto mundo ¿cierto? es una vergüenza que hoy la mitad de los chicos coman mal y encima que vean con este proyecto bajo esta supuesta situación sanitaria están terminando de empobrecer destruir la economía destruir el comercio destruir la alimentación de los chicos la educación de los chicos entregando la hidrovía realmente decime si ya no es hora de que se subleve el subsuelo de la patria para que venga un criollo a mandar a estas tierras totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Luis digo Atricio un saludo a tu hermano Luis Miguel te agradezco muchísimo y aquí sí mi homenaje se lo voy a dar a mi hermano Luis Alberto Lons y a mi otro hermano Guillermo Julio Lons que los dos participaron en la guerra de Malvinas a Guillermo era aviador civil y lo incorporaron a la aviación naval y a un bisabuelo mío que murió en la guerra de Malvinas de 1978 o sea que yo siempre vi este cuadro una vez lo vi en la cancha de bolos de la ciudad de Urlingan que era una copia no el que había ahí yo decía que impresionante que será este cuadro o este cuadro se llama El último hombre y refleja a un marino del Kaiser cuando se hunde su buque frente a las Islas Malvinas pero aún hundiéndose él levanta la bandera de su marina imperial ¿no es cierto? la marina del Kaiser recordemos también que ahí muere el almirante Graspé cuyo nombre se repite en la historia argentina porque en la segunda guerra mundial el acorazado Graspé es hundido frente a Buenos Aires y su capitán está enterrado en el cementerio alemán de Buenos Aires ¿no es cierto? así que también a ese antepasado mío que murió en la batalla de las Malvinas y a esos 649 valientes que regaron con su sangre las aguas los cielos y la turba de Malvinas porque tiene que ser un ejemplo para todos nosotros es decir la Argentina no puede ser este cretino la Argentina tienen que ser hombres capaces de montarse arriba de un pájaro de fuego e ir y hacerles ver a los ingleses con coraje numantino que pueden conocer el verano en invierno porque así fue y así se le dio el modelo de los jóvenes argentinos tienen que ser estos jóvenes ¿no es cierto? no un tarado que es el espibis sino estos valientes que juraban defender a la patria querido Miguel felicitaciones por haber hecho todo tu esfuerzo por en la guerra de Malvinas te quedaste con las ganas de pisar las islas pero hiciste de tu parte el máximo de lo que se te exigió y un poco más también por algo mi hermano siempre hablaba muy bien de vos entonces a todos esos valientes a vos a todos los que fueron y quedaron y a las jóvenes generaciones de argentinos y de todos los pueblos de Hispanoamérica que nos están escuchando porque estamos viendo que hay gente de México de Nicaragua de Venezuela que nos escuchan de Costa Rica de España de Chile de Perú a todos ustedes señores el modelo nuestro tiene que ser estos valientes tienen que ser émulos de Blas de Leso émulos de los tercios de Flandes émulos de Santiago de Liniers nuestro verdadero padre de la patria esta causa no es solamente una causa argentina esta es la causa de todo el mundo hispánico de 700 millones de hermanos que debemos ver con una visión distinta una visión de gran hermandad hispánica porque va a ser la única manera de enfrentar los difíciles conflictos del siglo XXI que vienen a jugarse muy difícil donde las potencias van a jugar sucio duro y mal Miguel te mando un muy fuerte abrazo por unas Malvinas argentinas y un Gibraltar español viva la patria viva la patria de la patria de la patria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!